El hombre no tiene metas terminales en esta vida, ni puede contentarse con ninguna de ellas, puesto que al contentarse, al enamorarse de alguna de sus metas o logros, corre el peligro de adorarlos y de hacer idolatría. Estos logros y estas metas se pueden dar también en la religión mal entendida. Uno puede ser creyente de una forma estable, definitiva, y quedarse para toda la vida adorando aquella forma que él cree definitiva, es decir, apuntándose a una forma estable, meta, de la religión. Y este es un error. Quizá en la primera parte he sido demasiado agresivo al exponer estas cosas. Quisiera que en la segunda, de una forma más seria, por decir una palabra, más sistemática, más teológica o más científica, lleguemos a las mismas conclusiones. Para esto vamos a hacerlo de la manera siguiente. Primera conclusión de la primera parte. Todos sabemos que a través de cualquier ideología, sea ateísmo, sea humanismo, sea materialismo, por ejemplo, se puede llegar a posturas que al final son matadoras del hombre. Esto queda claro. Si uno se apunta al dinero, al final cae víctima del dinero. Devoran nuestras creaciones, nuestros propios amores. Uno puede hacerse tan adorador del hombre que al final el hombre lo mate, como está pasando hoy en ciertos y con ciertos humanismos. Y uno puede apuntarse de tal manera al ateísmo que al final el ateísmo lo mate. Lo que no solemos saber es que estas mismas realidades se dan en lo que los humanos llamamos religión. La religión puede ofrecer unas posturas, unas actitudes, unas prácticas o unas teologías a las cuales, apuntándonos, resulta que ellas nos matan. Por esto Cristo vino y fue muy duro en el tema de la religión. Digamos, para terminar esta primera parte, que aquellos cristianos, noten bien la palabra cristianos, aquellos cristianos que se llaman cristianos porque tienen una sabiduría del cristianismo, porque practican el cristianismo y porque pertenecen oficialmente a una iglesia, por ejemplo, por el bautismo, aquellos cristianos que se llaman cristianos por estas tres cosas son justamente los que no pueden llamarse cristianos. Esto va a quedar claro. Y es un revulsivo para la conciencia cristiana. Hay cristiano que da la impresión que tiene de cristiano estas tres cosas. Sabe el cristianismo, practica el cristianismo y pertenece a la iglesia. Las tres cosas que Cristo maldijo. Luego el cristiano es, vamos a ver si lo intentamos, pero desde luego no es nada de esto. Este es un religioso, un pertenente a alguna religión, un creyente, la palabra creyente, además con fe, un practicante de religión humana o meta-humana, lo que quiera llamar, pero no del cristianismo. Y está claro entonces, y aquí se entiende, segunda parte, que si la religión de la tierra consiste esencialmente en un saber, un practicar y una sacramentalidad o un pertenecer a la religión, a la iglesia, saber, practicar, pertenecer a la iglesia, si las religiones de la tierra tienen como propios un saber, un practicar y un pertenecer a la iglesia, y esto es lo que Cristo tachó. Entonces, ¿qué hay que concluir? La conclusión es evidente. El cristianismo, si religión es estas tres cosas y Cristo las maldijo, la religión de Cristo no es una religión. ¿Ven por qué hemos dicho que la religión cristiana no la llaman ya religión? Es algo mucho más serio. Ahora vamos a ver qué. Pero ahora en negativo, la segunda parte, por tanto, si las religiones de la tierra, es decir, si la religión, busco el diccionario, religión, religión es, pues yo no sé qué dirá, una sociedad, por ejemplo, que ofrece un saber sobre Dios, que prescribe unos cumplimientos, unos mandamientos que hay que cumplir, y que además reúne en sociedad a tal. Si esta es la definición de religión, está claro que el cristianismo no es religión, porque si el cristianismo ataca, ataco justamente estas tres cosas que el diccionario me dice que son los constituyentes de la religión. Por eso digo que se dice mucho hoy que el cristianismo no es una religión, lo cual está bien dicho. Entonces habrá que decir ¿qué es entonces? Bueno, si no es una religión, el cristianismo no es un saber, no es un practicar, aun cuando sigue, bueno, ahora vendrá enseguida, no es un saber, terminal, es un saber, pero no un saber por el saber, es un practicar, sí, pero no un practicar, por practicar, y es un pertenecer a la iglesia, sí, pero no pertenecer a la iglesia, por pertenecer a la iglesia, ¿verdad? No es terminal, eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Para Cristo, el cristianismo, ahora ya depende de cada uno de ustedes, que sigan llamando al cristianismo, religión o no, se le puede llamar, pero aclarando, entonces está claro, si es una religión el cristianismo, hay que aclarar que no tiene que ver con esto, es una religión que no tiene que ver con la religión, porque esto es la religión. Si tenemos una religión, sí, bueno, pues es una religión que no tiene que ver con la religión, así sí que no se entiende, o sea, bueno, si es una religión que no tiene que ver con la religión, no es una religión, pues yo sé que no es religión, ya depende de cada uno, por eso he dicho que no, no vamos a insistir aquí en la palabra, sino en el hecho religioso. ¿Usted quiere que el cristianismo sea religión? Bien, pues lo es, pero es una religión que no tiene nada de la religión. Y si usted dice, hombre, si es una religión que no tiene nada de la religión, entonces no la llamaré, pues muy bien, no la llamo usted religión. ¿Cómo la llamaremos? Está tan cerca de Dios el cristianismo que no tiene nombre propio. Dios no tiene nombre, pues no le llame nada, está mucho mejor, porque cuando le llamas algo te quedas con la palabra y la adoras. Ya estamos en idolatría, no le llames nada. ¿Qué es el cristianismo? Pues eso, es un camino. El siglo II, por ejemplo, la carta de Dios Neto dice, ser cristiano es un camino. Los indios, que están muy cerca de eso, es un Tao, un camino, eso es todo. Pero un camino, entonces no se puede definir, no, pero un camino justamente, ¿qué es? Que pones un pie y lo levantas, y pones el otro y levantas el que estaba puesto, es un camino. Es decir, un no estar fijo, eso. Entonces es un camino. Por eso se suele decir hoy, con una expresión de balanceo, o si se quiere de péndulo, como nos gusta a nosotros, recuerden que esto ya es el final de esta lección y el final de la síntesis de las últimas lecciones, que nos llevará a la última lección, que es el final del curso y el gancho para el próximo curso. Eso es fundamental en el cristianismo y en la teología, entonces todos los tiempos. Lo que pasa es que hoy vamos a insistir más. las dos palabras o estos dos adverbios mejor. Ya, pero todavía no. Eso es fundamental. Yo soy cristiano, ya lo soy, pero todavía no. Esa expresión, además, toca el corazón del ser del hombre. Ya dijimos al principio, y lo diremos mucho más en los años siguientes, que ser cristiano no es más que ser hombre en profundidad. Cristo no añade nada al humanismo, ¿eh? Nada. Cristo dice cuál es el verdadero hombre, nada más. No es que uno es hombre y cristiano, ¿no? Uno, si es hombre, es cristiano. Y si es cristiano, es hombre. Ya, pero todavía no. ¿Ven? Tú eres hombre, sí, ya soy hombre, pero todavía no soy el hombre que eres el hombre. Y el cristiano es igual. Yo soy, sí, ya, soy cristiano, pero todavía no. El reino de Dios, lo que esperamos, la eternidad, ha empezado en nosotros. Sí, sí, sí. Cada vez que hacemos algo bueno, la eternidad, la resurrección crece en nosotros. Ya, ya está. Los últimos tiempos, lo que verdaderamente esperamos como terminal, ha irrumpido en nosotros. Ya está aquí, pero todavía no sabemos su plenitud. Este oscilar es fantástico. Esto lo define. Define al hombre, define al hombre. El hombre que camina, si quiere ser perfecto, sígueme, ven detrás de mí y sígueme. El hombre que camina, ¿qué es? El que ya está en el camino, pone un pie en el camino, pero todavía no ha puesto definitivamente el pie al final del camino. Ya, pero todavía no. Caminar es, ya, un pie fijo y un pie levantado. Todavía no. El pie levantado se va a poner fijo, será un ya, pero todavía no, porque el que estaba fijo ahora se levanta para, a su vez, ponerse fijo. Ya, pero todavía no. Bueno, pues, esta es la figura que nos define, ya digo, ahora en positivo y en teología, después de maltratar tanto la religión y sus consecuencias en nombre del cristianismo, está claro, que digo que ya verán las sorpresas del año que viene, que dos mil años de religión cristiana, de religión cristiana, han empequeñecido mucho. Quizá, sin culpa de nadie, el hombre es así, trabaja y avanza, otra vez avanza, a través de fallos, está claro, porque ahí está la figura que quería pintar. Este soy yo ahora, ahora, y vengo ya, fíjate de dónde vengo, de cuándo nací, pero estoy aquí. Muy bien. Si ahora me fijo aquí, claro, yo que vengo siendo nuevo cada día y cada año, hasta esta novedad última que es ahora, es la última novedad de mí que tengo, es esta. Si ahora me paro, empiezo a envejecer aquí. Y he traicionado mi ser, he hecho un ídolo de mí, he aquí un humanismo idolátrico. Pero, si yo me quedo con él ya, solo, está aquí. Y si me quedo con él todavía no solo, no tengo acceso porque el futuro se hace desde el presente, todavía no, no hay que estar y todavía no, porque no llegaría nunca. Pero tampoco no puedo fijar en el ya porque entonces no me movería nunca. El hombre que he de llegar a ser se entrevé, se perfila en la medida en que yo me despido del hombre que estoy siendo hoy. Bueno, pues digo que el cristianismo que nos ha ofrecido después de tantos siglos el mensaje de Cristo, pero un poco desfigurado, como ahora mismo lo estamos desfigurando sin querer. Este sin querer tiene importancia porque fíjense, este hombre que vendrá, es decir, ahora supongamos que ya es mañana y yo ya estoy aquí, ahora, este ya está bien hecho, ya me he olvidado de esto. Hoy es este, mañana es este. Ya estamos en mañana. Este hombre que hoy vendrá y que mañana es este, en tanto viene, en tanto yo soy este hombre mañana, en cuanto me despido de este de hoy. y por qué me despido mañana de este de hoy. Porque mientras camino estoy viendo que soy más el que viene que el que se fue. ¿Verdad que sí? Es decir, que llego a ser el que he de ser gracias a ver que no soy el que fui. Bueno, pues si el cristianismo de hoy nos ofrece unas perspectivas gracias a los avances de la técnica, de la teología, de la arqueología, nos ofrece unas perspectivas más claras del cristianismo y miramos para atrás y decimos, pero a mí me tomaron el pelo cuando yo tenía cinco años. No lo digas. No te lo tomaron. Justamente estás aquí hoy descubriendo un nuevo cristianismo gracias a lo que te dieron cuando tenías cinco años. Ya era cristiano aquello, lo que todavía no era el cristianismo que ahora estás viendo. pero sin aquel error de los cinco años, ¿ves? Por eso me despido yo de este hombre porque veo que este hombre todavía no es este, es decir, tiene errores, no es perfecto, tiene lagunas y como digo, ah no, yo no me quedo aquí porque me noto lagunas. En el momento que me noto lagunas nace el futuro que es un hombre nuevo. Pero dentro de cinco minutos diré, oye, también tiene agujeros este. Ah, pues ya me están haciendo el otro.